Y mi papá pues, ahoracito, pues es una persona que no sabe de ese tipo de relaciones, pero ya ves como he leído en las suyas. Y habla sin saber, pues si viviera aquí, pues todavía podía opinar, pero de esos temas pues no se opina, yo no opino de su esposa ni de nadie. Por eso es que a veces yo me he muerto con mi papá, porque a veces pues él no sabe lo que dice, porque él no está aquí. Y se va a hacer mitotes y le escuchar a su hijo, porque su hijo le ha demostrado como pero es que en él. Sobre todo a mí me preocupa la salud, mis hijos, son los primordiales de la vida. Pero eso queda atrás, no importa esa onda, no me interesa. Yo quiero ver siempre a mis hijos, tener salud y boxear el año que viene, en cuanto empiece. Hoy estoy mejor que nunca, no porque muestre mis sentimientos cuando ustedes quiere decir algo, al contrario. Yo me confieso con ustedes, es mi manera de ser. Es una persona muy sincera. Y por eso me abrí, yo traigo a mis hijos, pero... ¿Por qué? Porque yo sentí la energía, a ver, me veo mejor mil veces. ¿No entiendes? Mil veces mejor, un poquito cansadón, pero mil veces mejor, este año nuevo. Y eso es chingón, o sea... Yo soy bien perceptivo en la energía y sé que mis hijos me extrañan. Pero tampoco pudiera ser un show a un muchacho que lo único que le gusta es hacer el show. Y si opino a favor de los míos, ¿por qué? Porque pues son los únicos que se van a quedar conmigo y que han estado. Entonces, es malo que un papá no se exprese de la mejor manera de un hijo y que él levante falsos sin él saber. ¿Un chico por qué? Porque Dios lo castiga, pues, y a mí no me gustaría porque... Es una leyenda y yo siempre lo voy a creer como una leyenda y mi hijo lo... Y a mi familia también, pero... Yo... Todo lo que me pasa en la vida me fortalece. Yo no me... Yo no he aguitado para nada, porque estoy bien contento. Porque hoy a mí mi energía me siente diferente. Pero no me voy a caer la boca ante nadie, o sea... Y no me interesa, si me muero... Me muero, y si no, pues... Aquí sí, hijo... Es lo mismo, y eso que la gente me va a recordar. Porque no soy como cualquier otro. Y la gente me quiere, y sé... Y sé quién me quiere y quién no, pero solo lo que hablo.